DRAGON BALL FIGHTER Z Y también vamos a tirar un par de lo que viene siendo, pues bueno, pues cápsulitas, que cojones, lo vamos a hacer ahora, antes de que empiece el vídeo Venga, antes de la intro y todo, vamos a abrir cápsulas hasta 250.000, a ver que nos ha tocado, vale Y ahora vamos a abrir de regalo la de 1000, porque si, porque somos así, porque somos Saiyans, título Grananciero Guru Si que los títulos no los miro y demás, pero no pasa absolutamente nada Personaje de sala, Zamas número 4, con la ropa número 9, Bereutal Tenemos a Vegetto, color 9, cada vez nos quedan menos trajes y eso realmente se nota y se siente Chaos, color número 5, chaos, ese color no mola mucho, eh Freezer, forma final, color número 4 Android número 18, color número 6 Y ojo porque el capitán Guiriu viene con fuerza, con el número 10, color bastante, bastante bonito Espero que lo estéis viendo, Yamcha, como no Nuestro dios Yamcha, con el color 4, no podía faltar Y nuestro hit, tampoco Bien, eh, Bills también está con el color número 4, que no se parece bastante al 1 Y creo que ya está, ¿no? Bueno, Krilin Policía, por Dios, Krilin Policía con el traje número 1 Bereutal, eh, camisa hawaiana Muy bien, Krilin, me gusta Algo más, nada Esos son los trajes de hoy, los cofres Y vamos con Vegetto El de Super Dragon Ball Heroes, con la ropa cambiada Es brutal, es increíble y espero Que os guste, así que mi nombre es Marc Bienvenidos a la Sagan Squad, por cierto En mi descripción tenéis mi Instagram Me haría muchísima ilusión que todos vosotros Cada persona que me esté viendo, si no tiene Instagram Si puede creerse que se lo cree, que me siga Porque si llegamos a 10.000 personas en Instagram Conseguiremos el deslizar hacia arriba Y eso es más fácil para que encontréis los vídeos Así que chicos, vamos allá Vamos a darle muchísima caña Y bienvenidos a Dragon Ball FighterZ Bien chicos, volvemos a enseñaros a este Vegetto Es un Reshade, un Recolor Y lo que tenéis que hacer es escogeros a este Vegetto Super Saiyan Blue, ¿vale? He dicho Vegetta, pero no, quería decir Vegetto Super Saiyan Blue, ¿vale? El de Dragon Ball Heroes Lo único que tenéis que hacer es seleccionar a este Vegetto Vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a probarlo en un combate normal, ¿vale? Vamos a coger a Goku Vamos a coger a Vegetta Y el color es el 2 Aquí lo tenéis, ¿vale? Es el de Super Dragon Ball Heroes ¿Podríamos poner uno a Goku así... Majo? Podríamos, pero no lo tiene Entonces... Bien, vamos a luchar por ejemplo ahora mismo contra Freezer Contra Cell y contra Boo ¿Vale? Vamos a jugar así Y vamos a jugar, yo que sé En... Los Yermos a mediodía, ¿vale? Y para que veáis este Reshade Y cuando hayáis visto este Reshade Lo que vamos a hacer realmente es... Coger y hacer el final dramático De este Vegetto Contra Zamasu, ¿vale? Últimamente lo estamos haciendo en bastantes vídeos Pero quiero enseñaros la escena dramática No sé cuál es la de Broly Y me gustaría también conseguir la escena dramática de Broly Pero no sé si va a ser posible, ¿vale? No sé si va a ser posible Así que... Perfecto Mira, vamos a hacer capturas y todo Vale, brutal Entra Freezer Ojo, cuidado Ok Vale Hostia, Freezer, ¿no? Me voy a cargar los... Me los voy a cargar todos con este Os lo juro Como te pille verás Vale Vale Ahí se te cojo Fuera Eh, Cell Vale Espada Ulti Me lo como Vale, uno menos He dicho que me los voy a cargar todos con este ¿Vale? Otra cosa es que me salga Vale Estamos jodidos Por intentar lo que no sea, ¿no? Vale Estamos un poco jodidos Vale Bien Final destructivo Vale Me queda uno, ¿eh? Me queda uno Voy a intentar eliminarlo con... Vegetto No va a ser posible Nooo Vegetto Vale Vale ¡Ay! Vale Dos Me está jodiendo, ¿eh? Porque quiero hacerle el Finisher Y no me deja Vale 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 Lo tengo, ¿eh? Kayoken Destrozadísimo Destrozadísimo Esta sí Me ha fastidiado perder a Vegetto, ¿vale? Tengo que decirlo Me ha fastidiado perder a Vegetto Pero por lo menos Hemos ganado el combate Hemos ganado el combate Estos básicamente Los que vais a encontrar En, eh... Dragon Ball FighterZ, ¿vale? Con nuestro querido, eh... Vegetto Risei De Super Dragon Ball Heroes, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora mismo, ¿vale? Es, eh... Irnos a menú principal Y vamos a hacer un combate Eh... Contra el señor, eh... Zamasu En la ciudad de en ruinas A ver si conseguimos desbloquear La escena final Ya sabéis que las escenas finales Me gustan muchísimo Y la verdad es que son brutales Y bueno Desbloquearlas Sería magnífico, ¿vale? Por tanto Cogemos a Vegetto A Bardock And the Trunks ¿Vale? Color 2 Algún color así oscuro ahí Venga, este Venga, este Perfecto Y vamos a seleccionar A Zamasu ¿Vale? A Cell Y a Bu Que nunca lo selecciono Vale Y un traje Un traje así especial Mira, este West City destruido Bien Vamos allí Vamos a ver si podemos completar Lo que viene siendo La misión Eliminando a Zamasu Concentración Para hacer El final dramático ¿Vale? Para hacer el final dramático Concentración Y sobre todo Muchísimos Muchísimos Likes Likes Ahí El botoncito Petao Petao Bien Empieza esto, ¿eh? ¡YOSSA! Están como drogados Cuando se fusionan, ¿no? Digo yo, ¿eh? Hostia, no sé, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Vale, Zamas Vale, vamos a cambiar de enemigo Vale, Zamas Tranquilito Te veo muy nervioso Te veo muy nervioso ¿Eza más? Vale, perfecto Te vas a cagar Te vas a cagar, Zell Mala idea Meterte contra bardo ¿Qué? Mala idea Meterte contra bardo Vale Uno menos Uno menos, ¿eh, gente? Uno menos O sea, real Perfectísimo Uno menos Final destructivo Destructive finish Brutal Brutal el Destructive finish, ¿eh? Brutalísimo ¿Vale? Perfecto Fuera Ven aquí Vale Lo sabía Vale Mira esto ¿Qué? ¿Qué te parece? Vale, pégame, pégame, pégame Pégame, pégame Pégame, pégame Vale, vale, vale Te lo compro, te lo compro Eso no es Zamasu Afuera Vale Te cogí Hacia arriba Buena Ahora vamos a Vegetto, ¿vale? Es lo más difícil Vamos a Vegetto Hostias Vale Vale No, hombre Tranquilo Vale Le veo muy nervioso, ¿eh? Que nos jode Que nos jode El final dramático ¿Nos jode El final dramático? ¿Sí o no? ¡No! Kuno Orenga Kuno Orenga Kuno Orenga Me encantan Yo hago capturas de eso Porque me encanta Zamasu así, ¿eh? Me encanta Zamasu así No sé si las estaréis escuchando Las capturas Pero realmente Es brutal Al carré Al carré Al carré Final espectacular Pues victoria Pechiro wins Pues espero que os haya gustado el episodio Chicos A mí me ha parecido brutal Ya sabéis Un buen like Ayudaría a seguir subiendo Dragon Ball Y por supuesto Deciros que Por supuesto Por supuesto Deciros que Si podéis Por favor En la descripción Tenéis mi Instagram Me sigáis Para conseguir el deslizar Hacia arriba Y que a la gente Le sea más fácil Entrar a los vídeos Repito Muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos en un nuevo episodio Aquí en el canal Con más Dragon Ball GTA Y todo Hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau